Bueno, estamos ya en tiempo de cámara de los balones en la cadena Siena Andalucía y Radio Ceuta, Yuyu, toca quiniela. Efectivamente, porque hoy es viernes y tenemos la quiniela Imi que viene con un importante bote, hay que aprovecharlo. Yo estoy mirando, yo no sé si me he traído suerte. El otro día le pagué la lotería, Pedro, preciado. Eso que estás escuchando ahí son tres llaves, un jack-out de auriculares y tres clips de dinero. Eso es de Fraileopordo, ¿no? Ay, ay, yo muero ahí con Fraileopordo, ¿qué quiere que te diga? Bueno, pues yo sin que sirva de presente te voy a poner yo el dinero de esta semana, pero tenemos que... No, pero si aquí me llega, ¿no? Pero cómo va a dar una medalla de Fraileopordo, Imi, para la quiniela. Bueno, ¿qué partido hay? Bueno, empezamos con esta quiniela interesantísima porque... A ver, ¿has sonado lo de Manny? Sí, a ver, sí, sí, sí. Es la primera, estos son Pink Floyd cantándole al Manny, ¿eh? Manny, la gran canción dedicada a nuestro querido... Ahí está, cantor Manny, eres el mejor, decían los Pink Floyd. Anoche. En la casilla número uno tenemos el Sevilla a la vez, tenemos al... No, por cierto, que me dijo anoche que canta en la parada de gine mañana. Sí, señor. En la casilla uno, Sevilla a la vez. Tenemos al entrenador de Sevilla, San Paoli, Jorge San Paoli, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, ¿qué le ponemos a este partido? Mira, me coge bordando, pero ya que me pregunta por el partido, tenemos que proyectar la motivación grupal para vivir junto al área rival. Ajá. Por esto sacamos tres defensores de cierre, dos volantes, cuatro winner, dos por banda y un punta. ¿Cuatro winner? Cuatro winner. Les dejo que ando terminando un estandarte para el cautivo del polígono de San Pablo. Parece muy bien, pero ¿qué le ponemos a esto, papá? Una X. Una X. Es la Uga, yo también la fe que tiene San Paoli en el equipo que entrena. Una X, le he puesto cuatro a la vez. Me dijo Lillo que la victoria es la mayor de las mentiras. Bueno, pues esa es la frase contundente. En la casilla dos tenemos un Osasuna a las palmas. El Osasuna que cierra la clasificación en primera y por eso es partido ideal para Rado Mirantic. Rado, ¿qué tal? Sí, Paco, ¿cómo estás? Sentación. Yo creo que Osasuna es sentación colista y gran sentación pendulón, Paco. Fonicación, lo que puede haber, sensación mamadero. Y como siga así, pega carajacho ante esa estación polvorones. Sí, ante de los San Fermín, ¿no? ¿Quién pillara plantilla para darle más tariles, Paco? Para cantarle el pobre de mí, ¿no? Gran sentación, ¿no? A los panplónicas. Además, Palma está en sentación dulce y yo creo que esto es sensación dos, ¿no? Un sensación dos, ha dicho Rado Mirantic. Así que, bueno, pasamos a la tercera casilla que es un deportivo de La Coruña. Esporting de Gijón o Guijón, como dicen algunos. Rafael Chulón, ¿qué tal? Berri, ¿qué pasa? Guijón, los Galaicos. Atención a los Galaicos y los Astur, que juegan en un Ría y en un Zor. Ojo con los Gallegos, porque vengo con ellos. Ahí está Don Percebe, la Rúa Loca, la Nécora Glotona, el Almejón Sátiro, Doña Vieira, el Cachelo Desquiciado, Don Lacón y Don Grelo y la Peregrina Violenta. No me puedo creer que no haya venido a Don Nunca Máis. Don Nunca Máis no viene, está ahorcando el seis doble. Ojo porque esto es un uno. Un uno, el pronóstico de Rafael Chulón para el Deportivo de La Coruña. El uno del zorruno. Sí, señor. La cara de Abelardo, ¿eh, Guijón? Te parece al Conde Draco, el de Barrio de Zapos. Bueno, a Abelardo lo llamaron una vez para intervenir en un episodio de los teleñecos y ni lo maquillaron. En la casilla 4 tenemos el Valencia, Atlético de Madrid. Un Valencia que, oye, que ha encarrilado alguna victoria consecutiva después del cese de Paco Ayer Estarán, que se convierte en Paco Ayer Estarán, desde que lo votaron. Y ahora está Boro. La cara de Boro. La cara de Boro, que parece el Conde Drácula que acaba de levantar. Visón Mazafín, eso ya es otra cosa, ¿eh? ¡Qué paz! ¿Cómo estás? Bien. Aquí un poco más content con el Bo, que se parece a Donovan de V, pero con la cama es gorra. Eras bueno. No, bueno era Willy, ¿no? Y me has hecho a perder. Y ahí estamos, que están seis punts de seis y contentos, pero ahora están hablando que quieren traer al que fue seleccionador italiá, al Prandé. Prandéli. Prandéli. Tiene nombre de Nocilla para juntar, ¿verdad? Por ahí está Reyes Navarrete. Un beso muy fuerte a las bolonas, que no se me olvide. Bueno, pues a Prandéli. Ah, y están contentes y ahora recibimos al equipo del Chosimeo y a ver, yo… Fíjate que yo me confort con una E. Va. Una E, una X. Una X, ¿no? Con una E. Una E me confort. Sí, no está ni mal. Porque un pum es un pum. Es un pum. Aquí en la Chi. Eso es. Y otro pum son dos pum. Cuidado que el personaje que viene ahora está muy, muy, muy enfadado. El jeque el otro día lo tuvimos. El jeque del… Su saludo del otro día, lacónico y conciso, fue rotundo, de tal forma que la gente incluso se ha quedado un poco impactada. Vaya cómo está el jeque con el mundo de los arbitrajes. Jeque, ¿qué tal? Buenas tardes. Ejetme. Ejetme. O eso lo ha dicho Ejetme. Ahí está frenado. Ahí hay un poquito de freno, de mano. Se ha dicho Ejetme y va otra vez a romper con algo, pero se ha mordido la lengua. ¿Qué fue lo que dijiste el otro día, Jeque? Repíteselo a la audiencia. Ejetme. Falsmar o algo así. Falsmar. Falsmar. ¿Falsmar qué es? ¿Qué? Es con los muertos de todos. Es la que dice. Sí, señor. Eso es. Ola con los muertos de todos fue lo que dijo el otro día. Bueno, Jeque, ¿qué le ponemos a este malagalete? Shur Sia Rul. Shur Sia Rul es guajul. Es guajul. Ushul. Ushul Rieti. Sí, está diciendo que un uno sí se lo permiten los árbitros. Cada vez anda ahí tirando ahí un poco la puya. ¿Uahul qué era? Sí se lo permiten. ¿Y árbitro fue? Y su Arral es árbitro. Ajá. Ushul Sarrar. Sí, se lo permiten los árbitros. Entonces él se la va a jugar y dice que entonces ¿qué es Jeque? Uduk. Un uno. Uduk. Uduk. Uduk es uno, ¿no? Unuk. Unuk. Eso parece euskera, ¿eh? Jeque. Un uno. Estamos ya desvariando, ¿eh? El euskera que que ve el euskera. El euskera. La palabra que se inventa, ¿eh? Sí. La croqueta es croquetac. Sí, señor. Hipoteca, hipotecac. Y aeropuerto le pone aeroportuac. Son unos cracks. Bueno. Y la autovía es autovía con B. Autovía lo ven con B. Y ya es euskera. Sí, señor. De una parte de la autografía es euskera. Bueno, en la casilla 6 tenemos el español Villarreal. José Antonio Reyes, ahora en el español. ¿Qué tal, José Antonio? Bueno, pues estoy aquí esperando, ¿no? Para poder debutar en Sevilla, pero San Paoli no me llama. Pero si tú estás en el español, José Antonio. ¿Cómo? Que tú estás ya en el español desde el inicio de esta temporada. Que te gusta el cachondeo, ¿no? Que no hay cachondeo, José Antonio. Que tú juegas en el español. Se aguja ya unos pocos de partidón en el español. Que no. Que no, dice. Que en Sevilla es que ha cambiado la equipación. Ah, bueno, pues. O sea, te da José Antonio Reyes todavía de que está jugando en el español. Es que no, este hombre no me dice ni cuándo hay que ir a entrenar. Y no, no me dais mi teléfono. No te irá a San Paoli. Pero bueno, yo creo que el español va a perder. Y como puede ser un rival directo, pues yo quiero que gane el Villarreal. Para que el español cuanto más lejos esté del Sevilla, mejor. Bueno, pues el pronóstico de José Antonio Reyes, por lo tanto, es un 1, ¿verdad? Dos. Un dos, un dos. Vale, también es que me he más contagiado, José Antonio. Dos. La casilla siete. Nos vas a volver, loco. Tenemos un Celta Barcelona. Joaquín, ¿qué tal? ¿Qué pasa, pollita? Aquí mejor ya, que me han quitado las grapas ya. Ya me quedaba una grapa nada más, que era la parte que no se me había cerrado, pero ya me la han quitado. Y ya estamos una amiguita mía, un pollita. Bueno. Y nada, aquí estaba contándole un chiste aquí a los compadres. Le he contado un chiste y le he dicho aquí a los compadres míos, le he dicho, mira, un camarero que estaba así en la barra del bar y mira para abajo y dice, coño, un euro. Y empieza a agacharse y cuando va por la mitad, agachándose, dice, coño, son dos euros. Y cuando lo coge, dice, me cago en los muertos, que es la bandeja. No veía poco. Pollita. Por Leo al Barcelona, un dos, que esta gente le ganan a todo el mundo. Un dos, el equipo de Luis Enrique y el ex equipo de Luis Enrique. Por Leo, un dos, un dos para esta gente. Bueno, partidazo el que abre la quiniela en la segunda división. Nada más y nada menos, Jimmy, que en la casilla ocho, un Huesca Almería. Estos son palabras mayores. José Enrique Díaz, ¿qué tal? Sí, hola, qué tal, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo pienso que el Huesca la toca en espacios pequeños, al igual que Islas Mauricio Sub-21, ¿no? Eso hace que al haber visto yo tantos vídeos de esta selección, pueda llegar a decir que yo pienso que tienen el mismo repliegue en posiciones traseras hacia las bandas, ¿no? Y en la transición, ¿a quién te recuerdas? Tienen la misma transición que el Valladolid de Pepe Moreno. Pepe Moreno, el bigote de Pepe Moreno. Pepe Moreno tenía la cara para anunciar Farmatín, ¿eh? Super, Mario Bros. Esto va a ser una X, ¿no? Una X en el Huesca Almería. En la casilla nueve tenemos un Lugo Mallorca. Flavio Iberatore. ¿Cómo me vais? ¿Cómo me vais? Bueno, Lugo... Tú tú vénes, per cuyo. Vénes, vénes. Me piache, me piache esto. Que digo que Lugo Mallorca, dos sitios con playas, pero que no tienen nada que ver las playas de uno con la de otra. No, no. No por la belleza, sino por el clima y el ambiente. Lugo, el agua freda, la temperatura, la nube en el cielo, no es lo mismo que la isla. La isla de Mallorca, que es grande, gachona, enseñando más carne que en una parrillada, eso es importante. Las covaquias, las grandes canchas gordas, y eso es grande en Mallorca. Y el recoveco, playero. Yo pienso en este momento que el resultado va acorde con la gachona que hay en Lugo y en Mallorca. Le pone un due. Muy bien, un due. Un due fija, fijamente un due. Nos quedan cinco partidos y tenemos que darnos prisa porque si no, no llegamos. Girona Reus, Jorge D'Alessandro, ¿qué tal? Conciso. Saludaciones, José María. Buenas tardes. Ojo a José María Reus que deambula a horcajadas pretéritas en zona de prevenciones lúdicas en zona de 39. En las segundas partes, en casa, domina hacia las tres parcelas de contención cutánea y alardea la salida con cabas en rimas resonantes, dejando el pentagrama de los desdobles pendientes de la semicorchea izquierda. Esto es un dos. Un dos, claro. Claro, es que no podía ser otra cosa. Después de lo que nos ha dicho, no podía ser otra cosa. En la casilla 12 tenemos un bonito partido. Paco, Zaragoza-Córdoba, Paco de Lucena, ¿qué tal? ¿Qué haces, José? ¿Cómo estamos? ¿Qué haces, José? Aquí es contenta. Contenta con la... Como está jugando el Cúrdube. Sí. Que estamos ahí en la clasificación, en la parte de Rivi, y a ver si este año no hay un sipote ese. Y tenemos la suerte que nadie más tenía otra vez, ¿verdad, Rufa? Rufa, ¿qué le ponemos al Cúrdube en serio que ese? Un dos, un dos. Vamos a ponerle un dos. Un dos. Venga, ponle un dos. Paco, te... Dale un dos en la Ramaredes. Te espero por Cádiz, que tenéis que jugar con nosotros en la Copa. Venga, ya no vemos allí en el Ramán de Kerrinse. A ver. Cuatro partidos. ¡Venga, ya! ¡Rápido! ¡Venga, a Cádiz, a Cádiz, a mi Rufa! Señores, que nos queda poco tiempo. Levante Valladolid y Juan de Ramos, cortito y al pie. Hombre, yo creo que le va a tener un buen equipo, pero el Valladolid es un equipo que tiene... Están con nosotros con otro resultado. Vamos a dejar jugando que termine. Le pones una X. Una X, si ya has resuelto. Una X. ¿Me has contagiado, Juan de? Una X. Una X. Juan de Ramos, que entrenaba a Valladolid. Casilla 13, Tenerife-Getafe. Bernardo Chustes sabe lo que entrenaba al Getafe. Sí, lógicamente. Además, ya han echado a Schneider, que también tenía una quijá que parecía un husky comiendo castaña. Estar quijá, decían cuando llamaban al telefonillo. Parecía un husky con dos arbellanas. En los mofletes. Y lógicamente, la han echado a la calle a la venta en Nabo. Ha sido el primero de segunda que se lleva a la venta en Nabo. Y ahora va a llegar Bordalás. Bordalás. El otro entrador. El nombre de empresa de Bordalás de Semana Santa. Como Paquilli. Como Paquilli. Ahí trabaja Paquilli. Bordalás. Así que le voy a poner un uno porque Bordalás me parece a mí que todavía no le va a poder coger el pulso a Getafe. Lógicamente, respete mi profesión. Casilla 14, Rayo Vallecano, Cádiz, Kiko Narváez, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Guillo? ¿Cómo estáis? En el estadio de la calle Payaso Fofó. Ahí íbamos a hacer la gracia nosotros. En Vallecano, ahí íbamos. Que el otro día nos partieron la boca a Oviedo, que nos marcó 2-7. Lleva mil años jugando. Así que vamos a rezar signos y vamos a ganar en Vallecano. Un 2. Un 2. Muy bien. Y el pleno al 15, Real Madrid y Eibar. José Merced, ¿qué tal? ¿Qué pasa, primo José? Pues menos mal que el air bar no ha visto de amarillo, ¿no? Si no, sería una ruina. Pero es muy peligroso este equipo de Mendy Armiva, ¿no? Ajá. Así que esto es un M a cero. M a cero. Bueno, pues repasamos esta quiniela con nuestro querido Imi Sevilla a la vez. X. Osasuna Las Palmas. Dos. Deportivo Sporting. Uno. Valencia Atlético de Madrid. X. Málaga, Atleti y Bilbao. Uno. Español, Villarreal. Celta, Barcelona. Dos. Huesca, Almería. X. Lugo, Mallorca. Dos. Girona, Reus. Dos. Zaragoza, Córdoba. Dos. Levante, Valladolid. X. Tenerife, Getafe. Rayo, Vallecano, Cádiz. La Cámara de los Balones. Con el patrocinio de Opel Terriauto, concesionario oficial Opel en Sevilla. El Betia, tu aseguradora suiza. Brico Mart, el almacén de la construcción y la reforma. Y Andal Group, número uno en coche sin carnet Aixan. Bueno, señores, con la quiniela de la Cámara de los Balones llegamos al final de una nueva edición de Hoy por Hoy. Aquí en Radio Sevilla. Bueno, será hasta el próximo lunes a partir de las 12 y 20 del mediodía. Ni que decir tiene. Los servicios informativos de la cadena SER nos van a tener muy al tanto de todo cuanto vaya aconteciendo en las próximas horas o en los próximos minutos con respecto a esa crisis en el Partido Socialista. Llega hora 14 de la cadena SER. Feliz fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!